¿Cómo te va? ¿Qué pantaloncito te pusiste, mi amor? Estás con mucho color. El color le hace bien a la vida ponerse... Yo siempre uso cosas discretas, viste, sin color. Es que la gente se viste de acuerdo al estado emocional que tiene. Hoy estás a full. Yo estoy a re full y feliz. Está bien. Tiene que ver entonces los colores, cómo te sentís. Sí, sí, o sea... Yo tengo la idea que si vos igual te vestís con colores y demás, también aunque estés medio, a veces no te sentís tan bien, eso te ayuda a tu vente. Mirás en el espejo, hay color, dale para adelante, la vida es linda, ¿o no? Sí, pero eso tiene que ver con el rollo que vos te des. Yo tengo rollo. Porque vos te podés poner... Que das a veces, yo digo, como un monigote. Si vos te pones mucha cosa, pero estás así. Ah, es verdad. Hay que llevarlo. Es como una incongruencia entre lo que mostras... Porque la gente vive en incongruencias, ¿saben? Está bien. La gente vive... Un día vamos a hablar los colores y los humanos. Pero hoy tengo otro, pero estamos a full con este tema de amores que matan. ¿Te gustó? Sí, me encanta el tema, pero también es muy actual. Porque viste que el Pocho Labési, el jugador de fútbol, tiene a su novia Janina Crepante, una modelo muy linda. Una modelo de... Muy, muy hermosa. Una modelo, qué sé yo, usa el cuerpo para pasar la ropa. Yo digo una modelo de mujer. Una modelo de mujer. Y hay un audio que quiero pedir que lo escuches. Y después, a partir de este disparador, quiero hablar con vos cómo llevar adelante tu pareja, tu segunda pareja, cuando hay hijos de la primera pareja, se siguen metiendo. A ver, veamos un poquito y hablamos sobre este tema. Escuchemos. Bueno, te lo digo, por ahí no llegaste a escuchar todo. Yo te lo traduzco, si querés. Aparentemente, yo te lo voy a traducir igual, es la ex... La actual. No, la actual pareja de ese quien la vesí, él estuvo casado con otra señora. Con Débora. Tuvo un hijo con Débora, tuvo un hijo, y aparentemente es una llamada de su novia, de su actual pareja, de la vesí, a la mamá del hijo de la vesí, diciéndole, sos una mantenida de mierda, dejate de joder, estás caliente con mi esposo. Eso es lo que, básicamente es lo que le dijo, con la guita que te pasa, todo era mucho de la guita, no lo jodas más, con la guita que te pasa, vaga, vivís vos y toda tu familia que te pasa. Y andá a lavarte la antorcha. La antorcha, que eso. Vecido. Bueno, sí, la mandó a freír churros. Ahora, ¿sabés lo que trae esto? Lo escuché este mismo tema con parejas mediáticas, pero esto de las parejas mediáticas es lo que uno ve por ahí, pero en realidad le pasa a todo el mundo, todos tenemos amigos que se matan con la expareja. Y en el medio están los chicos, lo vimos a Wanda, ¿te acordás Wanda y Cardi y Maxi que le decía? Te voy a romper la cabeza. Bueno, como hombre vamos a ir y como mujer, yo estuve enamorado de vos, tuvimos un hijo, se terminó el amor. Por ahí no se termina para los dos, para uno. Hay veces que yo no estoy más enamorado y por ahí vos seguís enamorado de mí. ¿Puede pasar eso? Puede. Bien. ¿Cómo hombre y como mujer, cómo tenés que llevar la relación adelante? Porque uno de los dos rehace su vida con una buena nueva pareja y acá vienen todos los problemas que te quiero contar. Primero, ¿por qué a veces no es aceptada esa nueva pareja por los hijos? Cuando tienen cierta edad se te puede complicar. El caso de Luli Salazar y Regrado. Y Regrado, que parece que los pibes la odian, no les gustaba a Luli Salazar. Le cambian las fotos en la casa. Sí, ¿sabés que dicen que tenían los... Me contó Rinales. Sí. Tenía los portarretratos con la foto de Luli y los pibes le cambiaban la foto. Bueno, a ver, contame, empecemos a encauzar el tema. Hay una primera cuestión que yo siempre me pregunto, ¿para qué dicen ex pareja? Y pues fue. ¿Para qué? Fue de hace dos años atrás. No importa, pero ¿para qué se dice ex y pareja? Lo primero que uno tiene que saber es dónde ubica a las personas con las cuales estoy, con las cuales estuve y con las cuales puedo seguir estando. Eso va para los dos, para el hombre y la mujer. Primera pregunta. Para el hombre y la mujer. Yo les digo una cosa. Acá no es solamente que uno dice la ex o la otra o todo lo que se está generando, como si cada uno fuera el culpable de esta situación que se determina. No, acá los tres hacen un flor de triángulo como para estar generando acciones, tirándose uno del otro como si fueran Tupac Amaru. Te arranco de acá, te arranco de allá. Pero eso es porque hay un interés, aparte de tu actual pareja que supuestamente le gustas, hay un interés tuyo hacia tu ex, hacia también la primera pareja y mutuo, porque si no hubiera interés, se corta y punto, ¿no? Mira, depende del varón y depende de la mujer. Al varón no le gusta que alguien esté ocupando su lugar si su mujer está con... No, no es que se va con otro, constituye una nueva pareja. Constituye una nueva pareja. ¿Sí? Al hombre le ataca eso, porque lo que empieza a buscar es intimidad a través de los hijos, empiezan a haber situaciones donde te los voy a buscar ahora, pero te los traigo después. Después empiezan a jugar con los hijos, los meten en el medio, esta cosa de, ay bueno, venime a hacer algo que yo necesito y no te lo voy a hacer nada. Y empieza toda una guerra y una batalla posseparación. Ustedes imagínense, si no pudieron conciliar y negociar estando juntos, ¿desde qué lugar van a poder conciliar estando separados? Pero, ¿cómo actuar para proteger a los chicos? Porque vos los agarrás en frío a la gente. Yo me pasa con algún amigo que se separó más violentamente en el sentido, no de agresión física ni nada, pero es violenta la relación. Dice, la verdad que a los pibes no los vamos, no los voy a meter que decir, después los pibes terminan en el medio. ¿Cómo se hace para evitar eso? Mira, lo primero y primordial es que cada uno sepa el lugar que está ocupando. Hoy día, por eso yo dije no ex, sino que son padres de sus hijos. Ah, esto está bien, que a mí a veces me suena raro y es, hola, te presento al papá de mi hijo o a la mamá de mi hijo. Así sería. Pero si es eso, porque lo que se queda constituida es la relación de padres. Y eso es lo que se une de por vida. Eso es de por vida, pero estos padres necesitan diferenciar entre lo que les pasó a ellos como personas que constituyeron una pareja y lo que van a constituir de aquí en más. Ahora, es gente que tiene hijos, pero parece que no sabe ser padres. Entonces, esto es una distinción fundamental, porque si no, los hijos no estarían cosificados. Porque son como cosas que, bueno, te lo dejo, la vez pasada leía algo que decía Wanda, te lo llevas, lo voy a sacar a pasear. Entonces ella le decía, no es un perro para que lo saques a pasear por una hora. Pero eso era como que se peleaban a propósito, ella lo dejaba hablar para, no, como que era medio una... Pero son cosas que ocurren normalmente. Pero ¿sabes qué pasa? Si vos tenés a alguien que te agrede, se violenta, te dice cosas, y vos entrás en ese juego y le decís, y no lo vas a sacar a pasear con un perro, y vos callate, ta, 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 y vos que me... ¿Y cómo se puede poner el límite, digo, de la nueva pareja, no? Porque en este caso, ¿no? Del audio. Yanina Escrepante hablando con la madre del hijo de la Besi. Sí. Digo, hay que, nosotros como padres, digo, tenés una nueva pareja, decirle, mirá, los temas los arreglo yo con el papá de mi hijo, digo, no te metas, ¿o cómo haces eso? Buenísimo lo que estás diciendo, Yoye. Porque la cuestión es no que te límites, sino que puedas poner límites. Ahora, esta mujer no se dio cuenta que habló por boca de la Besi. ¿Cuántas veces la gente utiliza como chasman y chirolita al otro para que el otro hable? Y no te das cuenta. Está bien, pero ahí vienen diferentes temas que se mezclan como que vos tenés que, de alguna manera, el sustento de tus hijos y demás, empieza a hacer una negociación para que los nenes estén como cuando estábamos juntos, necesitamos tales cosas. Vos tenés una nueva pareja y de tu sueldo todo el tiempo, de alguna manera, estás sacando de tu nuevo hogar para una responsabilidad que tenés de por vida. Sí. ¿Cómo manejar esa parte? Que tu actual mujer no te jorobe con un hombre, o a veces son mujeres que mantienen el hogar, ¿eh? Sí. Totalmente. O viceversa. Totalmente. Que tu actual hombre no te jorobe con que le das plata a tu ex. Sí. Entonces, voy a ir a un corte chiquito y vamos a hablar de esto. Y sí, quiero ir a un corte. A mí esto me encanta porque se vincula con lo que dijo Yeye. Por eso. Porque el tema de Yeye de los límites es básico, saber qué quiere decir poner límites. Perfecto. Bueno, vamos a un corte.